Este ejercicio es del mismo tipo del anterior, ¿sí? Me dicen determinar un valor de A perteneciente a los reales, tal vez que se cumplan estas condiciones para esos polinomios. Así que yo voy a ir planteando uno por uno esas condiciones, de alguna manera. Es muy sencillo. A ver, me dicen que el polinomio evaluado en 2, ¿sí? Tiene que ser menos 6. ¿Eso qué quiere decir? Y que si yo acá pongo A por menos 2 en el lugar de X, perdón, 2, no menos 2. 2 en el lugar de X, 2 al cuadrado, bueno, menos 2, esto debe ser igual a 6. Y obtengo una ecuación, igual a menos 6. Este signo menos lo pongo en cualquier lado. Me queda 4 por A, 4A menos 2 igual a menos 6. Si yo despejo de acá, 4A es igual a menos 6 más 2, menos 4. 4A igual a menos 4, quiere decir que A vale menos 1. Ahí tendría la respuesta para el primero. No hay más misterio que ese. Con el segundo me dice que tiene que tener A0 como raíz. Como raíz de la ecuación polinómica. Todo esto debe valer 0 cuando 0 ocupe el lugar de la X. O sea que P de 0 debe ser igual a 0. Podría hablar y discutir de lo que pasa acá con el término independiente, pero la voy a hacer más fácil. Donde tengo X le pongo un 0. 2 por 0 a la cuarta, menos 3A por 0 al cuadrado, más 1 menos 5A debe ser, perdón, 5A debe ser igual a 0. Todo esto desaparece y me queda. 1 menos 5A igual a 0. O sea que 1 es igual a 5A, 1 quinto es igual a. Ahí se acabó el problema. Y este último lo mismo. A ver, P de menos 1. O sea siempre que a mí me dicen P de algo, ese algo ocupa el lugar de la X. P de menos 1 sería A por menos 1 al cuadrado, más A por menos 1, más 5. Esto debe ser igual a A. A ver, acá me queda 1 menos 1 al cuadrado es 1. A menos A más 5 igual a A. Esto se cancela con esto y tengo que A vale 5. Son ecuaciones muy muy sencillas. No hay nada raro. No hay nada raro.